hola chicos cómo están dios les bendiga qué gusto encontrarnos una vez más para seguir aprendiendo más de la palabra de dios yo soy la profe vero y hoy vamos a tener una clase súper especial vamos a aprender cómo ser verdaderos héroes pero antes vamos a orar si en sus manitos y cierren sus ojitos papito dios te damos gracias por este hermoso domingo gracias señor porque nos amas y nos bendecís te entregamos señor nuestras vidas y la de nuestras familias en el nombre de jesús amén qué son los héroes cómo son los héroes qué hacen los héroes vemos a muchos héroes en la televisión pero no todos son buenos ejemplos obviamente esos héroes que vemos en las películas no son verdaderos héroes saben quiénes son verdaderos héroes para dios aquellos que le escuchan aquellos que le obedecen y aquellos que ayudan a otros vamos a recordar a algunos verdaderos héroes que estuvimos conociendo las clases pasadas empezamos con nuestro héroe más grande jesús nuestro mayor ejemplo de obediencia no sólo fue obediente al padre celestial sino también a sus padres terrenales también abel que dio a dios la mejor ofrenda que tenía la ovejita más limpia y pura de todas tal como dios le pidió y no es cuando obedeció a dios y construyó el gran arca porque dios le había dicho que vendría un diluvio abraham y sarah obedecieron a dios a pesar de la difícil decisión de dejar su hogar y se fueron a la tierra donde dios les había indicado se acuerdan de elías él construyó un altar a dios aún estando solo en medio de sus malvados enemigos y david cuando tenía enfrente a su enemigo saúl decidió no matarle porque obedeció a dios daniel oraba todos los días a dios y le obedecía sólo a él y a nadie más por eso dios le salvó de los leones jonás finalmente obedeció a dios y fue a hablar al pueblo de nínive luego de haber estado tres días y tres noches dentro de un gran pez y pedro no dudó en seguirle a jesús luego de ser pescador de peces se convirtió en un pescador de hombres dorcas fue una mujer tan bondadosa ayudó a todos los necesitados que tenía a su alrededor y por último saqueo un hombre que cambió su vida luego de recibir a jesús en su casa y devolvió aún más de lo que había robado antes todas estas personas son ejemplos de verdaderos héroes jesús espera que vos seas un verdadero héroe estás listo yo estoy segura que todos los niños que están viendo este vídeo son pequeños héroes verdaderos porque ya saben lo que tienen que hacer obedecer a dios el versículo clave de hoy está en salmos 119 67 que dice ahora obedezco tu palabra no se olviden de descargar sus trabajitos y demostrarnos cómo quedaron sus super máscaras de superhéroes pueden pintar con lápices de colores o decorar con lo que tengan en casa pueden pegar al costado un palito de helado o agujerear ambos extremos y atar una gomita listo bueno chicos terminamos la clase de hoy y antes de despedirnos vamos a orar papito dios te damos gracias por esta clase y porque podemos aprender más de tu palabra ayúdanos señor a ser más obedientes en el nombre de jesús amén dios les bendiga chicos chau chau y